Amiga, amigo del signo Virgo, te doy la bienvenida a esta nueva lectura de las cartas de tarot semanal para la semana del 8 de enero hasta el 14 de enero. Espero que te encuentres muy bien para el amor, la salud, el dinero y el trabajo. Vamos a iniciar con el amor. Vamos a ver qué me dicen las cartas. Escucha este mensaje hasta el final. Ha llegado a ti por alguna razón. Si es que alguna parte de este mensaje no resuena contigo, déjalo fluir, déjalo oír y simplemente vibra con los elementos más favorables, más positivos de este mensaje que te traen las cartas de tarot. Vamos a ver en el amor. Virgo, qué me dicen las cartas. En el amor veo a ver, esta lectura está interesante. Veamos, me aparece, me aparecen intereses, me aparece dentro de esta lectura, hay un interés para mantener, para que tus relaciones apunten hacia el mantenimiento de una estabilidad material en tu vida. ¿De acuerdo? Eso no es malo, por favor, Virgo. No es malo considerar que tus relaciones, tanto de pareja como de familia y amigos, el amor es bastante más general, apunten hacia el mantenimiento de una estabilidad material. ¿Ok? Sin estabilidad material es muy difícil mantener nuestras relaciones sanas. Siempre va a haber, como esta carta, discusiones, peleas, problemas. ¿Ok? Así que para evitar estos problemas, estas discusiones, es importante que apunten tus relaciones hacia ese aspecto material. No es algo malo, no es, no es que la ambición se contraponga a la, a la parte sentimental. Por el contrario, son complementarios. ¿Ok? Evita las discusiones, evita las peleas. No es un buen momento para ti para participar en peleas con las personas a las que quieres, porque vas a resultar más lastimada, más lastimado, y eso va a perjudicar. ¿Ok? Y mira, me aparece este sol. Este sol, yo creo que va, te representa a ti, Virgo. Vas a tener muchísima, muchísima capacidad de atraer a las personas, de iluminar a las personas, de darles calor a las demás. Vas a estar muy, muy, muy atractiva, muy atractivo, Virgo. Así que aprovecha eso, aprovecha esas circunstancias. Si es que tú no tienes pareja, es un buen momento para buscar una pareja. Si es que no tienes pareja y no te interesa ser, tener alguna pareja, pues que esa luz que está en ti ilumine a las personas a tu alrededor, dales cariño, dales afecto, y ese afecto va a retribuirse después de ti. Si es que tú ya tienes una pareja, este sol me indica renovación. Igual que el sol todos los días sale, aquí también yo veo renovación en tu relación. En tu relación de pareja las cosas van a renovarse, van a estar muy bien. Virgo, vamos a ver ahora qué me dice el tarot con respecto a tu salud. Espero que te encuentres muy bien de salud, Virgo. Quiero invitarte los días martes y viernes hago lecturas en vivo en el canal y me encantaría contar con tu presencia, leerte las cartas de tarot y saber cómo te encuentras. Así que no lo dudes, suscríbete y activa las notificaciones para saber cuándo hacemos, a qué hora hacemos las lecturas en vivo. Vamos a ver qué me dice el tarot con respecto a tu salud, Virgo. Mira, yo veo algunos problemas de salud, algunas situaciones un poco dolorosas, pero situaciones que se van a curar, sí, que se van a curar. Ya están empezando a curar. De acuerdo, si es que tú tienes una enfermedad crónica, por ejemplo hipertensión, por ejemplo diabetes, esta carta me indica que hay fuerzas internas tuyas y también externas que están apoyando a que no te vas a recuperar, obviamente es una enfermedad crónica, pero que no siga progresando, que siga, que se mantenga bien. Ok, otra carta que me habla de salud, este arcano número 2, la sacerdotisa, está muy bien. Si es que tienes alguna enfermedad, como te digo, vas a curarte. Si es que estás sana o sano, ten mucho cuidado con aspectos relacionados con las piernas y también con todo lo que es aparato reproductor. Ok, ten mucho cuidado con menstruación, menopausia, temas hormonales para hombres y mujeres, mucho cuidado con eso y además es importante que recuerdes que esta es una lectura de tarot, no es un diagnóstico médico. Sí es importante que visites a un médico o un profesional de la salud. Y esta carta me refuerza eso. Si es que tienes que hacer gastos con respecto a tu salud, hazlos sin dudar, por favor, sin dudar, haz los gastos que sean necesarios. Mira, me aparecen los doros dos veces en esta lectura. Yo creo, Virgo, que una parte de tu salud, una parte importante de tu salud está relacionada con el tema de dinero. Sí, por favor, no dudes en utilizar dinero para el tratamiento que necesitas, para visitar al médico, para incluso considera, si es que puedes, un seguro de salud va a ser importante para ti. Mucho cuidado de nuevo con temas hormonales y con temas de la menstruación, de la menopausia, de la andropausia, sí, temas relacionados con el aparato reproductor. Vamos a ver ahora, Virgo, qué me dicen las cartas con respecto a el trabajo y a el dinero. Espero que te encuentres muy bien en esos aspectos, Virgo. Por favor, en los comentarios indícame desde dónde me estás viendo y si es que esta lectura está resonando contigo. Me encanta leer los comentarios. Ya casi somos, ya casi son 10 mil suscriptores en este canal. Estoy súper contento. Muchas gracias por ese apoyo, por esa confianza. Vamos a ver, Virgo, qué me dicen las cartas sobre el trabajo. Mira, hay personas que están hablando mal de ti, hay traiciones. Ten cuidado, por favor. Tanto si trabajas en una empresa como si tienes tu propio negocio, ten mucho cuidado con eso. Yo veo que hay personas que están queriendo, están hablando mal de ti, están diciendo cosas que no son ciertas y que te quieren perjudicar. Ok, mucho cuidado con eso. Nada más. Pese a esos problemas de esas personas que están atrás de ti, hablando a tus espaldas, tú tienes buen estrés, ya tienes buena suerte. Mira, si es que hay algunas dificultades en tu trabajo en estos días, en esta semana van a solucionarse. ¿De acuerdo, Virgo? Y mira, una carta muy favorable, una carta muy linda. A mí me gusta muchísimo este tres de oros, Virgo. Mira, este tres de oros me indica que tú vas a lograr prosperidad, vas a lograr abundancia con base en el trabajo. Sí, el trabajo que tú has hecho y el trabajo que tú vas a hacer, el esfuerzo que tú vas a hacer, va a rendir frutos, frutos muy buenos para ti. Tienes buena suerte esta semana. Por favor, aprovecha esta buena suerte. Y eso sí, Virgo, ten mucho cuidado con estas personas que te quieren hacer daño. Hay alguien que te quiere hacer daño, que está hablando a tus espaldas en el trabajo o alguna competencia en el negocio. Mucho cuidado con eso. ¿Ok? Listo. Mi amigo, mi amiga de Virgo, te invito a que veas otros videos sobre tu signo. Mi nombre es Julio Aguad. Ha sido un gusto leer las cartas de tarot para ti. Recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Nos vemos pronto. Chau.